David, soy yo. ¿Usted qué hace llamándome? No culgues que tenemos que vernos, es importante. No me llame, Charlie. No me busque. ¿Arriesgará todo por proteger a la reina? ¿Qué le vas a decir a la policía, ah? No cometas un error, que después los demás van a terminar pagando. Anda con tal, me importa cinco. Charlie. Por favor, espera un momento. La reina del juego 2. Mañana después del desafío de Vox. Tú nos ves. Caracol TV.